Muy buenas gente, estamos aquí en el episodio 9 del Jedi Power Battles Palace Cliffs. Hay que escalar por los acantilados y rescatar a 5 pilotos. Y hay tiempo, así que hay que ir a toda leche. ¡Vamos allá! No corría. Hay que ir verdaderamente rápido. Sin caerse. Hay tiempo para que... Esto me está haciendo perder mucho tiempo. Si me lo salto. Está mal visto. Lo que verdaderamente es que hay que correr mucho. Es que se curren muchísimo los postroides. No, 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 pero... Ah, tú has caído. Puedes volver a la vida. Me voy a salvar a mis pilotos. Adiós a todos. Bombitas. Me salvé. Me rescatimaré en bombas. Qué guapo. Oh, se ha cubierto eso. Creía que era imposible. Salvado. Thank you. You're welcome. Let's go. Salvar a más. Uno de cinco. No sé si me va a dar. A coger a ir a la selección. Ok. Ok. Pero cubren todo. Genial. Hey, colega. Let's go. Dos. Dos. Yes. Con la espada. Thank you. Welcome. Vamos a pasarnos esto en un periquete. He confiado que había otro balcón Un poco arriesgado Oh, vaya puntería tienes, colega ¿Aquí no hay piloto? Venga, uno más Ahí sí que no hay alcohol Ya he pasado Ahí hay otro Tengo las bombas ¿Quieren hacerme perder tiempo? ¿Estos son super droidicas? ¿O son normales? ¿Puedes morir? Murió ¿Es el quinto o el cuarto? Ok Hay que salvar a otro más Tiempo corre Ah Por aquí ya he pasado Por aquí tampoco es No 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 he muerto Coña ¿Cuál es el que me falta? Este he pasado yo creo No Uy, prende una Ya está Creo que lo hemos conseguido De coña suprema Sin haber perdido un crédito Bueno No conseguimos bonus Pero Uff Pues hasta aquí El episodio de hoy Muchas gracias por verme Y hasta pronto Chao 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 Chao